Hola, buenos días y bienvenidos al canal de YouTube de Top Doctors España. Soy Cristina Mateo del equipo de Top Doctors España y hoy nos acompaña la doctora Odile Romero, especialista en neurofisiología clínica y experta en trastornos de sueño como el insomnio, sonambulismo e hipersomnio, entre otros. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la profesión y una extensa formación en distintos ámbitos de la especialidad. En la actualidad, la doctora es jefe clínico de neurofisiología clínica y coordinadora de la unidad multidisciplinar del sueño en el Hospital Universitario Valdebron y coordinadora de la unidad de sueño en el Hospital Quiro en Salud de Barcelona. Buenos días, doctora. Hola, buenos días. Quisiera empezar la entrevista citando a la Sociedad Española de Neurología, que cifra que alrededor del 20-50% de la población adulta sufre dificultad para iniciar o mantener el sueño. ¿A qué responden estas cifras que siguen en aumento? Bueno, realmente el sueño es una función biológica, pero es una función que se ve afectada por muchos factores estresores. El hecho de cualquier problema que nos pueda acontecer, siendo tanto en la vida laboral como en la vida familiar, puede hacer que aparezca un insomnio. Y realmente estamos viviendo unas épocas duras, sobre todo a partir de la pandemia, pero ya previamente, donde hay una preocupación en el entorno, ya sea por el trabajo, ya sea por el riesgo de enfermedad, ya sea por problemas familiares, que hacen que este insomnio cada vez es igual en cuanto a su prevalencia. La propia Sociedad Española de Neurología y también la Sociedad Española de Sueño, situa el insomnio como el trastorno de sueño más frecuente, seguido del síndrome de las piernas inquietas y el síndrome de apneas y apneas del sueño. ¿Qué es el insomnio? ¿Cómo lo definiría y por qué este trastorno de sueño es el más frecuente? Así es. El insomnio es el trastorno de sueño más frecuente, sin duda. Lo único que en las unidades del sueño a veces se ven desbordadas por las alteraciones respiratorias del sueño porque necesitan más exploraciones diagnósticas. El insomnio se diagnostica básicamente en la entrevista clínica con el paciente y debemos pensar en él cuando el paciente nos explica la sensación de que le cuesta conciliar el sueño, de que se despierta varias veces durante la noche o se despierta previamente a la hora esperada de despertarse y que después tiene una afectación de una debida ese trastorno. Es decir, el paciente se encuentra mal, el paciente nota que rinde menos en el trabajo, que está más nervioso, que está más conmemorado, que está más somnoliento. En definitiva, que tiene todo un trastorno durante el periodo de vigilia debido a esta alteración del sueño. También la propia Sociedad Española de Neurología cifra el insomnio entre un 25 y 35% el insomnio transitorio, me refiero, y en un 10 y 15% el insomnio crónico, lo que equivale a más de 4 millones de adultos españoles. ¿Qué diferencia hay entre estos dos tipos de insomnio, el transitorio y el crónico? Nosotros, los especialistas, hablamos del insomnio transitorio o agudo cuando dura menos de tres meses. Cuando dura más de tres meses estamos hablando de un insomnio crónico. Es decir, el insomnio provocado, por ejemplo, por la muerte de un familiar, por un acontecimiento agudo, bruto, que se resuelve en el tiempo, en principio no necesitaría un tratamiento a largo plazo. El problema es cuando este problema que se ha precipitado, que es un insomnio transitorio, se pronifica en el tiempo la mayoría de veces debido a malas actitudes o a malas evidencias que sufre el paciente o a malos comportamientos que tiene delante de este problema. Esto hace que el insomnio se perpetúe en el tiempo, se prolongue y realmente se convierta de difícil presunción. ¿Qué condiciones a la hora de dormir pueden inducir a mayor dificultad para iniciar o mantener el sueño? Todo aquello que suponga un disruptor del sueño. Es decir, todas las preocupaciones que tengamos, aparte de todo lo que es el tema del entorno, es decir, obviamente nosotros vamos a intentar tener un ambiente agradable para dormir, un colchón agradable, no tiene que ser una marca específica de colchón ni una marca específica de almohada, pero sí un entorno agradable, una iluminación tenue de la habitación, un ambiente silencioso en la habitación, que no haya olores extraños. Es decir, generar un entorno no suficientemente agradable para que el sueño se introduzca y tenga lugar. Y después todo aquello que va innato con la propia persona, es decir, no tomar estimulantes a últimas horas de la tarde, no estar expuestos a luz, sobre todo a luz azul, en las últimas horas de la tarde, ello va a inhibir la expresión de melatonina, que es la hormona un poco que va a encarrilar nuestro sueño. No tomar comidas muy, cenas muy copiosas, porque esto también nos va a alterar, pero sobre todo, sobre todo toda nuestra parte cognitiva. Es decir, todas las preocupaciones, todos los problemas, todas las obsesiones se han de dejar en nuestro periodo de vigilia. Se puede recomendar al paciente que tome unas notas de los problemas que tiene que resolver al día siguiente, que lo deje anotado en un papel en la mesita de noche y a la mañana siguiente ya lo retomaré y ahora es la hora de dormir. Y no por pensar ahora en ello lo voy a resolver mejor. Es decir, me voy a ocupar de ello cuando esté despierto y haré lo que tenga que hacer. Pero ahora voy a intentar descansar porque sea la manera que durante el día me encontraré mejor y podría afrontar mejor los problemas. Y ya para terminar, las dos últimas preguntas que le quería hacer, doctora. ¿Qué es tener una buena calidad de sueño y cómo podemos conseguirlo? La buena calidad de sueño, sobre todo, yo creo que se ha de comparar con la buena calidad de vigilia. Nosotros no somos una persona por la noche y una persona por el día. Nosotros somos seres de 24 horas y todas aquellas cosas que sucedan durante la vigilia nos pueden influir en el sueño y todo aquello que va a acontecer en el sueño nos puede influir en la vigilia. Por ejemplo, si descansamos mal, si traccionamos el sueño, vamos a estar peor en la vigilia. Pero si en una lanta vigilia tenemos preocupaciones o tenemos disgusto, nos va a afectar por el sueño. Entonces no podemos decir que es una buena calidad de sueño desvinculándolo de una buena calidad de vigilia. Es decir, es más fácil a veces decir esta persona está bien, está contenta, está animada, tiene ganas de hacer cosas, no está deprimida, organiza, trabaja, rinde, tiene buena memoria, buena concentración. Esta persona está durmiendo bien. En el momento en que ves que hay algunas de las alteraciones que son consecuencia del sueño o del mal sueño, del mal descanso que acontece durante la vigilia, cuando debes decir este sueño no está siendo suficiente en cantidad o no está siendo de suficiente calidad. Pues con esta respuesta, doctora, acabamos la entrevista. Muchas gracias por habernos acompañado hoy y para finalizar quisiera recordarles a todos los que nos están viendo que podéis solicitar cita con la doctora Audile Romero a través de nuestra página web topdoctors.es. Gracias, doctora, de nuevo y que pasen buen día. Muchas gracias. Gracias.